Las reuniones llegarán desde el Ejecutivo antes de tomar la decisión final, pero sin duda la puerta ya está abierta para la revisión del diésel industrial. En lo que coinciden expertos es que debe tomarse una decisión técnica, tener en cuenta cada tipo de diésel que importamos subsidiado y a qué sector beneficia. Es un debate que tiene que ser muy técnico, porque hay que revisar en cada uno de los sectores la estructura de costos y ver en dónde el Estado puede, a través de su gestión, reducir esos costos para poder compensar una eventual eliminación del subsidio. Según información de la web de Petroecuador, el Estado subsidia ocho tipos de diésel de distintas categorías. Dísel 1 para el sector automotriz, diésel 2 también automotriz, diésel 2 del sector camaronero, diésel 2 eléctrico, diésel 2 para la actividad pesquera nacional, diésel 2 para la cuantía doméstica industrial, el diésel premium para el sector automotriz y el diésel premium eléctrico. El costo del subsidio va desde un dólar con cinco centavos hasta un dólar con treinta y tres centavos. Luego, el precio al consumidor se establece dependiendo de cada sector. Pero a cambio, hacer compensaciones para otorgarle competitividad. ¿Cómo se puede hacer esto? Revisando aranceles que se pagan a insumos, materias primas, que encarecen la producción en esos sectores, reduciendo otra metodología. Hay que analizar caso por caso y ver cómo se puede compensar una afectación que podría haber en la competitividad. En el 2015, el gobierno de Rafael Correa ya revisó el subsidio del diésel para el sector industrial. En aquel entonces, el argumento que llegaba desde el gobierno era que la utilización de hidrocarburos representaba únicamente el 1% del costo de producción de los sectores que se verían afectados. En total, está estimado que para el 2018 el gasto en subsidio de diésel importado sea de cerca de 900 millones de dólares. Solo el sector industrial, naviero y pesquero, consume el 21% de diésel del país. Sectores ya han mostrado su descontento a la revisión, la que aún no se establece cuándo llegará. Dayana Monroy, 24 Horas.